Márquez, Zaccari ahora. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. ¡Se ve el zapatazo! ¡Oh, buena atajada! Ojo con la decisión que va a tomar el árbitro. ¡Qué bien que le ha quedado la pelota! Aplica la ley de la ventaja el árbitro. ¡Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido! ¡Será gol! ¡Apenas se va desviada la pelota! El técnico que decide hacer una suelta intuición. Es suya la pelota. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Francescoli con la redonda. ¡Gol! ¡Gol! Con esto en la pizarra se pone seis goles a dos. ¡No, Okafor! La toma Prince. ¡Que le pegue ya! ¡Eso es lo que quiere la hinchada! Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Mateo Politano! ¡Amplio espacio por el lateral! ¡Es bueno el balón atrás! ¡Gol! ¡Gol! un corte defensivo y ha recuperado podría contar con espacios de sombra para seguir y la defensa ha logrado neutralizar este ataque busca uno en quien apoyarse a ver que logran sacar con este tiro libre y así de fácil se han quedado con la pelota ahí está el árbitro dándole la ventaja esa pelota es buena ¡Gol! ahí está el talento verdaderamente elevado para conseguir un gol con la...